Mediante una transmisión en vivo vía redes sociales, Maite Perroni confirmó a sus idores que es la protagonista de la nueva telenovela de Rocio Campo, Antes Muerta que Lichita, una comedia que abordará el bullying, experiencia que para la ex RBD significa un reto muy importante en su carrera artística. Hay alguna persona que se vuelve el centro de burla, o hay una persona que se vuelve la persona a la que le recaen todas las humillaciones, todos los comentarios negativos, o que sea, simplemente lo agarraron de bajada y están todo el tiempo molestándolo porque es divertido. Bueno, entonces en este caso mi personaje Lichita va a atravesar este proceso y va a tener que salir adelante para decir que ella también tiene la capacidad y que ella también puede lograr esas cosas. La actriz se muestra muy contenta de trabajar con Arad de la Torre, Sherlyn, Luz Elena González, Silvia Pasquel e Ingrid Marz. Creo que vamos a lograr divertirnos y al mismo tiempo trabajar todos y aprendiendo de mis compañeros que todos son grandes actores. En este caso para mí aprender obviamente de Arad, del Flaco, de, bueno, de todos, Silvia Pasquel, estaremos todos, bueno, pues trabajando en nuestros personajes y entrando en este tono de comedia que para mí es algo nuevo, pero que me encanta, me encanta hacerlo. Por otra parte la cantante reveló estar preparando disco, así como nueva línea de ropa. Y estamos trabajando ya en lo que será el próximo disco y bueno, definitivamente la música latina seguirá siendo la base de esta propuesta y la bachata seguirá formando parte definitivamente y claro que seguiremos sumando otras propuestas y otros proyectos, otros sonidos. Estamos ya muchos meses trabajando en la línea de ropa que en este momento se vende únicamente en Estados Unidos y estamos ya haciendo las propuestas para esta nueva temporada. Claro, me lo ha dicho desde la primera vez que lo platicamos y yo creo que ya que esto arranca, arranca bien, empezamos a pensar en hombres, pero la verdad es que sí sería interesante, no lo pensé en un principio. Así que no se pierda esta gran historia próximamente por el Canal de las Estrellas con imágenes de Elías Valencia, Televisa, Espectáculos.